Alianzas por la Vida y el Territorio Rural Campesino Este espacio de la Alianza por el Territorio, la Economía y la Vida Campesina de Medellín y el Valle de Aburrá, conformada por la Universidad de Antioquia, mediante el Instituto de Estudios Regionales INER y el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, a través de la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura, la Universidad de San Buenaventura, sede en Medellín, con la Facultad de Ingenierías y la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, pretende resaltar el patrimonio sociocultural y territorial campesino, además de contribuir al reconocimiento de las comunidades y su aporte a la sostenibilidad ambiental y social. Alianzas por la Vida y el Territorio Rural Campesino Hola Nelson y oyentes, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de diálogo de la Alianza por la Defensa del Territorio, La Economía y la Vida Campesina de Medellín y el Valle de Aburra. ¿Cómo has estado Nelson? ¿Cómo has pasado? Hola mi queridísima Aleja, pues yo he estado muy bien, muchas gracias por preguntar, espero que tú también estés bien, muy contento de estar junto a ti transmitiendo este podcast, que estoy seguro que va a llegar a todos, a todas las personas que siguen la alianza, que están pendientes de cada una de las actividades que hacemos, y que espero que les aporte algo valioso a sus vidas y a los diferentes procesos que llevan en el territorio. Claro que sí, ese es nuestro objetivo Nelson. Y también para contarles a todos quienes nos escuchan, que la alianza busca encaminar acciones conjuntas de investigación, extensión y docencia, con el fin de desarrollar procesos sociales, políticos, académicos y jurídicos que permitan la construcción de una región rural campesina en el Valle de Aburra, y en primera instancia, la implementación del Distrito Rural Campesino. Entonces Nelson, oyentes, les cuento que el tema que abordaremos hoy, en este primer podcast de la alianza, es sobre el impuesto predial en la ruralidad. Bueno, empezamos entonces este espacio contándoles que, por orden constitucional, solo los municipios pueden grabar la propiedad inmueble. El caso es que, bajo esta orden, se concedió a los municipios el privilegio de imponer tributos sobre la propiedad raíz, con lo cual, además, la Constitución promueve el ejercicio eficiente de los impuestos en la satisfacción de los servicios esenciales en su territorio. Los datos demuestran que los impuestos a la propiedad de inmuebles se concentran en las ciudades y los municipios con más desarrollo, aunque éstas solamente representan un 3,6% del territorio nacional de los 16 millones de predios del país que aparecen censados, y de los cuales no sabemos, en realidad, cuántos pertenecen a suelo rural, y esa es una de las grandes deficiencias del sistema catastral colombiano. El desarrollo inmediato del impuesto predial se encuentra en la Ley 14 de 1983 y especialmente en la Ley 44 de 1990, que unificó cuatro tributos municipales y le atribuyó a los municipios la competencia de su administración y recaudo y a los consejos su actualización y modificación. Eso sí, teniendo en cuenta las decisiones autorizadas por aquellas leyes. En términos generales, se puede afirmar que el impuesto predial en el país se concibió como un tributo ligado a la propiedad inmueble urbana, dejando una grave indeterminación en los predios rurales, los cuales son grabados en los estatutos tributarios locales con tarifas diferenciales arbitrarias que desconocen la heterogeneidad del suelo rural, las características de las pequeñas parcelas campesinas y, sobre todo, su vital papel en la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y los servicios ambientales alejan. Bueno, Nelson y oyentes, ahora vamos a escuchar a doña Marta Dolly. Ella es habitante del corregimiento de San Antonio de Prado y nos contará la realidad que vive y lo que le ha tocado pasar con el impuesto predial, que le ha llegado de manera desproporcionada. Y lo peor es que ella, como muchos de quienes, muchos quienes nos escuchan, no comprenden por qué. Listo, Aleja. Escuchemos entonces a doña Marta. Hola, muy buenas tardes a quien pueda interesar este relato que voy a hacer en estos momentos. Mi nombre es Marta Dolly Montoya de Arboleda. Vivo en el corregimiento de San Antonio de Prado. Soy viuda hace más de 20 años. Por ende, heredé las propiedades de mi esposo y ya pues organicé todo este contexto de mi propiedad y el predial, todo esto. Cuando hice el desenglobe de todo, me empezó a generar un problema porque el solar que tiene la propiedad, que es un lote de terreno por ahí de unos 750 metros, ya no lo pusieron como solar, sino que lo pusieron como lote de engorde, empezando a generarme demasiados problemas por el alza en el impuesto predial. Esto fue una lucha ardua y muy grande, puesto que, como les digo, empecé a tener mucho problema por el alza en el costo del pago del predial. También tuve un problema, que es el lote. Cuando yo hice el desenglobe, como mis dos niños eran menores de edad, los metieron ahí porque no podían quedar desamparados y yo no tuve problema en eso y ninguna objeción. quedando yo con el 60% del lote y cada hijo con el 20 y 20, que ahí serían los 100, el 100%. Cuando unos añitos después vi que ese predial subía y subía y cambiaron el porcentaje de los dos hijos, quedando los tres con el 33.3%. Fui a hacer el reclamo y me dijeron que era que ellos habían cambiado eso. Y yo, pero ¿por qué? Si yo tengo mi escritura donde dice muy bien cuando se hizo el desenglobe y cuando yo reclamé la herencia de mi esposo, pues lo que me dejó que estaba muy bien así con el 60 que yo tenía, porque yo tengo cinco hijos y ya por ende me quedarían tres para darles el 20 a cada uno. Entonces empecé una lucha con eso en planeación y fue mucho cielo y tierra lo que yo estuve moviendo para eso, pero no fue posible como esa llegara a un acuerdo, a esa declaración porque no, que eso quedó así. Entonces ha sido también un problema porque me cambiaron el porcentaje y bueno, seguí en la lucha, pero no ha sido posible hasta el día de hoy organizar este problema. También seguí en la lucha del pago porque me llegaron a venir 24 millones de pesos del solo lote porque nos llegó una factura de a 8 millones a mí y a mis dos hijos porque como les digo que esto es por partes iguales. Seguí en la lucha hasta que pude pues al menos cambiarle el milenaje que tenía porque la tarifa por mil teníamos el 33% y era demasiado alto y el muchacho que me estaba ayudando, él me alcanzó a rebajar esa tarifa hasta el 9 por mil y ya pudo como rebajarle lote de engorde a pasto. Pero sin embargo sigue viniendo pues un costo exagerado a partir del 2012. En esa amnistía que hubo del gobierno, todo lo que estaba en mi nombre lo pude pagar con esta amnistía que vino de que no cobraban intereses y le rebajaban un 20%. Yo alcancé a pagar mi predial, pero mis hijos no salieron como beneficiados con ese programa y en estos momentos a ellos les vino un valor de 4 millones 139.048. Pero sí he tenido demasiados problemas con el impuesto predial sabiendo que esto es un corregimiento. Yo donde vivo es una vereda, pero ya al municipio le dio que esto no es vereda, que esto es un barrio. Eso también lo pelé mucho y me dicen que no, que es que ya esto no, no, que yo vivo cerca a la uva El Paraíso de aquí de San Antonio de Prado y que vivo cerca al parque Biblioteca José Horacio Betancur. Que entonces, ¿qué estoy yo pidiendo? Que porque tengo pues como muchos beneficios y una maravilla vivir tan cerca a una uva. Como les dije yo, es que a mí la uva ni el parque Biblioteca me están pagando mis servicios. Y yo a ese lote no le saco mil pesos porque lo que siembro pues es para mi consumo, es un autoconsumo. Es que el 70% de San Antonio de Prado es rural. No sé por qué ya al gobierno se le dio por poner esto así de esa forma como les dio la gana a ellos. Para poder subir los estratos, poder subir los servicios y poder subir todo esto para sacarle más plata al campesino que trabaja honestamente para la subsistencia de él y sus familias. No hay derecho. Escuchábamos a doña Marta Dolly, quien con desconcierto y mucha preocupación ha vivido afectaciones en su economía, en su salud mental y por tanto en su calidad de vida. Y como ella, una cantidad grandísima de familias campesinas que como se dice a punta de plátano y cilantro no pueden pagar el impuesto que les cobran a las casas campesinas como si estuviesen en la ciudad. Recuerden oyentes que en Medellín tenemos un distrito rural campesino que es una iniciativa de las comunidades campesinas que quedó contenido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y que busca la planificación y la gestión del territorio que permite articular, orientar programas y proyectos en pro del mejoramiento, permanencia, promoción, planificación y gestión del territorio rural campesino de Medellín. Tienes toda la razón Aleja. Por eso, la solución en el impuesto predial no solo recae en el mejorar el inventario de los inmuebles rurales del país, sino también que amerita un ajuste en el sistema tarifario con la equidad diferencial que tengan en cuenta las características de los predios campesinos. Incluso disponga excepciones, si es el caso, por el cuidado ambiental, la siembra de alimentos y la permanencia del patrimonio campesino en el territorio. Nos despedimos entonces, Aleja, invitándolos a que no se pierdan el próximo podcast en donde tendremos al abogado y experto en impuestos, al profesor Carlos Arturo Cadavid, quien nos contará qué es realmente el impuesto predial y qué deben hacer las familias campesinas que actualmente sufren afectaciones relacionadas con este asunto. Pues existen algunos acuerdos municipales recientes que tratan este tema. Agradecemos entonces a todos y todas por escucharnos. Esperamos que este espacio haya sido de su interés y nos volvemos a encontrar el 15 de octubre con la participación del profesor y abogado Carlos. Que estés muy bien, Aleja. Claro que sí, Nelson. Muchísimas gracias a ti, a todos nuestros oyentes. Los esperamos entonces sin falta el 15 de octubre para escuchar la voz del experto. Un abrazo para todos y todas y nos escuchamos luego. Y nos escuchamos. Que estén muy bien. Chao. Alianzas por la Vida y el Territorio Rural Campesino Este espacio de la Alianza por el Territorio, la Economía y la Vida Campesina de Medellín y el Valle de Aburrá, conformada por la Universidad de Antioquia, mediante el Instituto de Estudios Regionales INER y el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, a través de la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura, la Universidad de San Buenaventura, sede en Medellín, con la Facultad de Ingenierías y la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sabia, pretende resaltar el patrimonio sociocultural y territorial campesino, además de contribuir al reconocimiento de las comunidades y su aporte a la sostenibilidad ambiental y social. Alianzas por la Vida y el Territorio Rural Campesino en este caso, el cuerpo es des resentimientos 있다는 al cerebro. En este caso de la Vida y el Territorio Rural Campesino,